Bienvenido a la exposición Restauramar, que es una exposición patrocinada por la Diputación de Málaga dentro de lo que es el área de cambio climático y medio ambiente. Y la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, la FAM, está gestionando todos los recorridos que esta exposición va a hacer a lo largo de toda la provincia de Málaga, eligiendo una serie de municipios, entre ellos el municipio de Nerja, que entendemos que es un enclave muy propio y muy ideal para este tipo de exposiciones y para que se pueda ver aquí el patrimonio natural tan inmenso que tenemos. En esta exposición se va a ver una serie de talleres, de audiovisuales, explicando un poco todo lo que es nuestra fauna, nuestra flora marina, cómo le afecta el cambio climático y también otros tipos de amenazas y cómo nosotros podemos colaborar para protegerlo y mantenerlo. Y agradecer al Ayuntamiento de Nerja que nos haya acogido aquí, en este sitio tan espectacular que creo que le va a dar todavía mucho más empuje. Desde el Ayuntamiento de Nerja, de la Concejalía de Medio Ambiente, estamos encantados en acoger a esta exposición del Aula del Mar, de la Fundación FAM, aquí en la Sala Mercado, que se prolongará desde hoy mismo, día 6, hasta el 10 de noviembre, en horario de mañana de 10 a 2 y de tarde de 4 a 6. Esta es una actividad educativa en la que van a participar centros escolares del municipio, que, por lo que me comentan, todavía quedan huecos por si alguno se quiere apuntar. Y nada, entendemos desde este Ayuntamiento que estas actividades tienen un alto valor educativo para la concienciación sobre el cuidado del medioambiente.